Y el motivo de la Rueda de Prensa es para presentar una actividad que vamos a desarrollar mañana, concretamente, de par en par. Pero yo antes de pasar a hablar un poco de la actividad, pues me gustaría presentaros también a la persona que me ha acompañado, y algunos de ellos los conocéis, pero bueno. Yo quería presentar en primer lugar a Flores, que es Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Puerto Real, responsable de Educación, de Bienestar Social y de Desapoyo para la Cooperación, que hoy nos visita, quería conocer la concejalía, yo tenía mucha ilusión porque viniera y porque conociera un poco también Patrimonio Histórico. Y bueno, también, como sabéis, a Javier Maldonado, jefe de servicio del área de Patrimonio Histórico, a Miguel Ángel, que también es responsable en Patrimonio Histórico, y que son, de alguna forma, los encargados de esta actividad. Bueno, pues, como bien he dicho, estas actividades de par en par, el año pasado tuvimos la suerte de que, en concreto, esta actividad se desarrolló en San Agustín. Este año va a ser en el Castillo de Santa Catalina, y creo que es algo novedoso para muchos portuenses, para muchos visitantes, es muy desconocido de la historia. Este año, en la jornada de par en par, tenemos previsto la visita al Castillo de Santa Catalina. Con ello, lo que pretendemos es hacer una invitación a todos los ciudadanos, a la ciudadanía en general, a que conozcan un edificio que, quizás por cercanía, en determinadas épocas del año, como el verano, lo tienen próximo, ven unas moles impresionantes en la misma playa, como son las murallas, que son el nombre que habitualmente lo conocemos, pero que quizás no conozcan los detalles en profundidad de qué representan esas ruinas tan cercanas a nosotros en muchas ocasiones, y qué papel han jugado en determinados momentos. Bueno, con esta visita al Castillo de Santa Catalina, lo que pretendemos es ofrecer al ciudadano una información histórica, en la que vamos a explicar un poco el origen de esa fortaleza, hasta qué época se remonta. Vamos a también a intentar desmarañar un poco entre las ruinas del edificio, la estructura que pudo haber tenido en un momento dado, y tan concreto como el periodo de la Guerra de la Independencia, y sobre todo lo que toca en este momento, más que hacer un desarrollo histórico muy detallado del edificio y de todas las etapas por las que ha pasado, ceñirnos al papel que jugó en el periodo de la Guerra de la Independencia, en concreto entre 1810 y 1814, que es cuando el periodo en que los franceses invaden, toman la ciudad y el Castillo juega un papel decisorio en aquellos momentos. Eso es fundamentalmente lo que pretendemos con la actividad, y también recalcar, o no olvidar, de que este edificio, por ese papel y esa vinculación que tuvo durante la Guerra de la Independencia, o por eso ha caecido durante ese periodo, pues ha sido recogido, o está recogido dentro de esa declaración general o conjunta, que se hizo de bienes relacionados con el Bicentenario de la Constitución de 1812, pues el Castillo de Santa Catalina está recogido como sitio histórico. Pero también hay que decir que el edificio está reconocido como bien de interés cultural desde hace más de 70 años y que, bueno, el edificio tiene un valor en sí bastante significativo y por eso invitamos a todos a que aprovechen esta oportunidad y lo conozcan de cerca. La historia en su lugar, porque el lugar, como ha dicho María Antonia, es magnífico, tanto el emplazamiento de la fortaleza como el paisaje que se ve toda la bahía, y ahí es donde se comprende bien, como ha dicho Miguel Ángel, el papel que juega ese castillo en el asedio francés a la Isla de León y Cádiz. Yo creo que merece la pena visitarlo porque además es un espectáculo el paisaje en sí mismo y explicando el edificio, como vamos a explicar, creo que se va a entender bastante bien y es un espectáculo cultural extraordinario el que pueden disfrutar los visitantes. Que es todo un lujo y la verdad que estamos descubriendo muchísimas cosas y entre ellas, pues mirad, muchos de nosotros que no conocíamos esa historia, lo que representó el asedio o la ocupación francesa en el puerto, pues la verdad que a través de estas actividades de año a año y en ese último año, que son bastantes, como ya podéis comprobar, pues yo creo que es una oportunidad única y al mismo tiempo un descubrimiento. También, pues de alguna forma, vuestro regalamiento hubo que ver, ¿no? San Fernando, creo que… Pero que sí es verdad que nos hemos centrado muchas veces a lo mejor en Cádiz y esta parte de la historia del puerto era desconocida. Entonces, yo creo que a través de estas actividades de patrimonio, yo creo que estamos descubriendo algo y la verdad que es muy interesante. Yo sigo diciendo que es un lujo, aparte de, insisto, de ser gratuita, de estar teniendo muchísimo más aceptación, tanto a las charlas como a las exposiciones. Y bueno, que es algo… Lo importante es que divulguemos nuestra historia, que la conectamos y que por lo menos nuestro patrimonio, pues lo podamos conservar. Yo creo que es algo fundamental. Ah, bueno, sí, que no se nos viene, es verdad. Igual que le doy las gracias, muchas gracias a los técnicos y eso, que hay que darle las gracias también a las concejalías de medio ambiente, que de alguna forma contribuye con el servicio de autobuses. Hay que darle las gracias también a Protección Civil y a Policía Local, puesto que sin ellos tampoco podríamos hacer muchas de las actividades. Que de alguna forma, pues todas las concejalías también participan. Gracias.